Y seguimos nuestro camino Para visitar a una tremenda mujer Guerrera, trabajadora Esforzada Y con un tremendo corazón Me refiero a Elcita Sánchez De la viña Elsa Sánchez Viña ubicada En el sector del camino Ruta Los Conquistadores A solo 15 kilómetros del centro de Cauquenes Nos contará De su historia familiar De su trabajo en la viña Con su hospedería Y por sobre todo por el amor y cariño Que tiene a sus animales Sus corderos, caballos, gallina Entre tantos otros Para terminar disfrutando De sus grandes vinos Como lo son su país ya tan premiado Y su Pedro Jiménez Único de la zona Con aromas y sabores únicos Si quieres ver esto y mucho más No te pierdas el siguiente capítulo De tu programa La Senda del Vino ¡Salud! Amigo Roberto Hemos llegado ya a un nuevo capítulo De Estreurama la Senda del Vino De la viña Atucopa Cuénteme hoy día A qué viña A qué vinos Qué historias vamos a conocer Bueno, el día de hoy Hay una sorpresa muy linda El día de hoy Acabamos de llegar a la viña Elsa Sánchez Elsa Sánchez La cual se encuentra ubicada aproximadamente A unos 15 kilómetros de Cauquienes Seguimos en el Valle de Cauquienes Seguimos en el Valle de Cauquienes Maravilloso Nos va a recibir su propia dueña El Cita Sánchez Que tiene una historia tremenda De sacrificio, de trabajo Ella no solamente trabaja sus vinos Sino que además Tiene hospedería O sea, trabaja en ecoturismo Tiene campos Tiene animales Seguimos como quiera Tenemos mucha historia que contar acá Y ella ya nos va a estar esperando Eso De hecho, nos va a estar esperando también su hijo Que también es una parte importante de la viña Que también va a ser otra parte de la historia Que vamos a conocer ¿Su hijo se llama? Su hijo es Fernando Fernando, perfecto Fernando también nos va a estar esperando el día de hoy Pero ahora en este momento Nos está esperando la Elcita De hecho, mira, yo voy a llamar Y la Elcita va a aparecer Con el campo, a ver Escucha, escucha Elcita, estás por ahí No te escucho Por aquí Ahí la escucho Ahí la escucho Oye, pero Qué placer poder llegar a tu viña Elcita Más mujeres, ¿ah? Gracias Poder contar un poquito de tu historia Venimos conversando con Pablito Y gracias por recibirnos en tu viña Elcita De verdad Gracias Agradecido totalmente Mira, te presento a Pablo Mucho gusto en conocerla Y gracias por recibirnos en su viña Para conocer su historia Sus vinos Todo su trabajo acá Yo le contaba a Pablo Que el día de hoy vamos a conocer Una gran parte de tu historia Que es tu historia de sacrificio Un poquito de tu historia de vida Y lo que es el trabajo que estamos En la actualidad que tienes en la viña Porque en la viña no solamente está lo que es el vino Sino que también está la hospedería Están los animales Están las cosechas O sea, hay arte y historia que contar No es solamente el vino Que es lo que tienen Y que está muy bien posicionado Porque de hecho, de nuevo, acaban de ganar El premio medalla de oro en Catador Así que ya hay algo importante que decir De entreguida Ahora yo creo que tú nos digas ¿Qué parte de la viña quieres que conozcamos primero? Y la gente conozca en sus casas Ya, primero vamos a conocer la viña Pedro Jiménez Que está la primera Después la segunda es la país Fantástico Y ahí está el río Y unos arbolitos que tengo de frutalos Tienes un río adentro Mira, tiene un río, Pablo Eso ya hace que los vinitos salgan con cierta magia Claro, orilla de río Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia el sur Vamos entonces Esto es hacia el interior Claro Vamos a conocer el interior Pedro Jiménez y sepa país Oye, la Pedro Jiménez no la hemos visto creo que ninguna otra viña No Hasta el momento Ya, el cita, llegamos acá a tu viñedo A tus parras Quiero que nos cuentes un poquito lo que tienes plantado acá Que sepas, trabajas La historia de tu viña Si partiste tú, tu mamá, tu papá, tus abuelos Y así la gente conozca un poquito la historia de viña Elsa Sánchez Y aquí eran mis suegros que tenían viña Ya Pero ellos hacían el vino a granel nomás O muchos casos que hemos visto Sí, casos que partieron en esos años Después se murieron ellos Quedamos nosotros con mi marido Quedamos cargo la viña Ya nosotros seguimos haciendo vino Hubo un tiempo que no se podía vender vino O sea que ya no se vendía vino porque No era rentable en ese momento Vendimos, empezamos a vender la uva Varios años vendiendo la uva El último ya que llegó a tan barata la uva Que valía 30 pesos al kilo Uf, insostenible con ese precio Entonces ahí ya Bueno, las cosas en sí nos han cambiado mucho con los años Pero... Noto con la suerte de que vino una enóloga De la Universidad de Chile de Santiago Y me dijo ¿Por qué no hace vino en vez de vender la uva? Embotellado Ella era la... La Pilar Miranda Pilar Miranda Gracias Pilar Miranda Pilar Miranda Por lo que has hecho Ella ha tomado muchos proyectos en Chile Y ha hecho que los proyectos suban Me empezó a motivar y me trajo una barrica solamente Ya, va a comenzar Y empezamos con, claro, con 400 litros de vino empezamos a hacer Por tres años estuvimos haciendo ese vino Y de ahí ya después se fue y me dijo ya ahora la dejo a sola Usted sabrá que hace Y seguí yo con el vino Oiga, y cuando Pilar les propone esto ¿Usted le compra el cuento? ¿Se cree en el cuento? Yo no creía mucho, tenía un poco miedo No te convencía mucho No me convencía mucho Pero lo de bueno que empezó a abrirse las ferias Las ferias de los vinos Y ahí pudiste empezar a mostrar tu trabajo A mostrar mi trabajo Y ahí te diste cuenta que en realidad sí funcionaba Claro, y de ahí en Coelemo fui la primera vez que fui allá Y me gané el primer lugar a ti con el vino La Siembra Con el país Buenísimo El país año 2000 Eso fue como el 2016 2016 Sí, por ahí Oye, qué maravilloso que una mujer Pilar Haya motivado a otra mujer, Elsa Y que hayan levantado este proyecto vitivinícola Mujeres otra vez, mujeres Elcita, cuéntame, ¿qué tenemos al frente de nosotros? Aquí tenemos cuánto plantado, esto es una hectárea Aquí tenemos una hectárea de viñas plantada Y acá tenemos, ¿qué sepa? Aquí tenemos la mitad de Pedro Jiménez Y la otra mitad es país Pedro Jiménez Pedro Jiménez Pedro Jiménez Pedro Jiménez, la única sepa que hay aquí en Cauquenes De hecho, tú eres la única viña en Cauquenes que hace Pedro Jiménez Ese también es un dato súper importante Y que también ha sido muy premiado Sí, también ha sido, se ha sacado los primeros lugares en la feria artesanal Sí, es un Pedro Jiménez un poco distinto Pero muy rico, muy rico, muy fresco Con una acidez muy rica Hay que probarlo más rica altísima Hay que probarlo más rato y lo vamos a probar Convingamos a la gente que la cepa Pedro Jiménez es una cepa blanca Es una cepa totalmente blanca Que se suele dar mucho para el norte Y claro, tenerla acá en Cauquenes Y que sea la única viña Entonces le da un golpe de fuerza mucho mayor Él cita ¿Y cómo se armó esto? Porque esto relativamente no es tan antiguo Esta parte que tenemos acá Sí, no, no es tan antiguo ¿Cómo se armó esto? ¿Cómo se armó este proyecto que está aquí? Tú te ganaste un fondo Este proyecto me lo gané por CMR Que me dieron paneles solares Me dieron agua para 3 hectáreas de viña Para regar Y ahí ya me pusieron todo el riego Que salió muchísimo Y me pusieron el riego Y yo pagué para que me plantaran la viña La viña Sí Y ahí empezó Pues esta viña tiene 3 años recién Sí Nuevita Se nota que es nueva Bueno, pero ya se ve que está dando De hecho, vamos a mostrar Porque se ve que vienen cargaditas este año Y eso también fue gracias a la lluvia Porque este año sí llovió un poco más Que la diferencia del año 2021 Sí, oiga el cita Y a mí lo que me llama la atención Es que claro Usted cuenta de que No lleva mucho tiempo con estas parras Inicialmente vendían vino granel Después la uva Y hoy día usted se decide a plantar una cepa Que no es muy típica Una cepa que no es muy consumida Una cepa blanca más encima ¿Por qué esa valentía? ¿Por qué ese coraje de plantar La cepa Pedro Jiménez Acá en su viña? Bueno ¿Por qué tan chora? Es que trajimos unas plantitas poquitas Que fueron dos hileras Nosotros las trajimos de Iña Y la plantamos Y era tan buena la uva Para comérsela para la mesa Ya, por ahí partió Y claro Y el aroma Y dijimos ¿Por qué no hacíamos aparte? Le dije yo a mi hijo Este vinito blanco Para tener Para la chala Las comidas Las carnes Para cuando somos familiares Claro Y empezamos a hacer como 200 litros Solamente salían de las dos hileritas Después me dijo mi hijo ¿Por qué no plantamos? Mamá me dijo Y hacíamos altos vinos Y salió tan bueno ¿Salió bueno? Claro Y ahí empezamos a hacer Y ahí nace Tan bueno al punto de que Ha salido premiado su vino De cepa Pedro Jiménez No, fantástico Bueno También cabe señalar Que dentro de la viña No solamente tenemos los viñados Sino que también Acá te dedicas A lo que es el enoturismo En donde tú tienes Tu lugar para el hospedaje En donde puedes recibir personas Bueno Que venga la familia en general Porque Para eso está hecho Para que la gente Para que la familia venga Se distraiga Está rico De hecho desde aquí A las playas más cercanas Están a 30 a 40 minutos Que es Peyúbe Chanco Curanipe O sea están Todas las playas Un gran polo turístico acá Por la costa Y cuéntame Cómo nace Cómo se te ocurre Hacer El hospedaje El hostal Bueno Se me ocurrió Porque Un yendo que tengo Yo trabajaba en una empresa Y trajo gente Para acá A trabajar Operadores De máquinas Ya Entonces me dijo Hoy Me dijo ¿Dónde dejar mi gente? Me dijo Me la puede recibir usted Y sigue ganando Así de una moneda Y ahí me quedó gustando Y empecé a hacer piezas Una oportunidad de negocio Muy bien Mira como nace una oportunidad de negocio Y bueno Y cabe señalar Que el cobro es muy barato O sea Es accesible Para que la gente venga Porque Vale 28 mil pesos Más IVA Que vendría siendo Un poquito más de 30 mil pesos Y que Eso incluye todo O sea Incluye Alojamiento Desayuno Desayuno Almuerzo Desayuno Almuerzo Cena Y alojamiento O sea Baratísimo Está botado Y también Tengo gente Que viene a veces Así a conocer Y a turismo Vienen a ver la viña Después pasan al río Y después se van a la playa De aquí Bueno Eso es importante Tú tienes un río acá adentro Sí Hay un río aquí Que es el río Parque Lauquén Sí Perque Lauquén Perque Lauquén Este río nace De la cordillera Y viene por Parral Para acá Ah Es un río extenso Sí Es grande Ah Y ese río Igual Ocupan agüita Para poder No No Sí Ocupan agüita Para los animales Los que no tenemos Acciones de aguas compradas Mira Y los que tienen Aguas de acciones compradas Sacan para las viñas Ya Para las viñas Bueno Ahí tocaste otro punto Más encima Tú prácticamente Eres ganadera Tú tienes tus propios animales Sí Vieron que hay unos corderitos Corderos Dando vueltas por ahí Hay corderitos Chanchitos Dos yeguas Dos yeguas Hay gallinas Hay gansos Tiene un trabajo de viticultura De enoturismo De ganadería Una mujer power No Si aquí Power power Aquí en esta viña Viste que hay historia Y hay gente Y hay gente que tiene que disfrutar Sí Bueno Hay que invitar a la gente Obviamente Que cuando ande por estos lados Aproveche estos precios Muy accesibles Para que se hospeden acá Donde El Cita Sánchez Cierto Probe los vinitos Y además también aprovecha Hay un tour por la viña Algo que siempre hemos destacado Es cuando las viñas Se abren En el enoturismo Porque de esa forma Logran conectar Lo que tenemos en la botella Con lo que hay detrás de la botella Que es justamente lo que queremos Llegar De la viña a tu copa Que es la historia de ustedes La historia Que la gente palpe Lo que ha sido el sacrificio Si al final Todo esto Ha sido sacrificio O sea Llegar a lo que en este momento Tú tienes Ha sido un sacrificio de años O sea Yo lo sé Porque hemos tenido la posibilidad De conversar Y sabemos que hay un sacrificio detrás Y ahora la gente Eso lo valora Porque está abriendo tu corazón Para la gente en sus casas Bueno Y yo creo que ahora llegó el momento De pasar a una parte Que a nosotros también Nos importa mucho Y nos gusta mucho Y también queremos mostrar En el programa Que son los vinos Queremos conocer esa bodega Queremos ver Porque tu hijo está en la bodega Y nos va a mostrar también Porque justo en este momento Está con el proceso de remontaje Para poder ya después Embotellar lo que tienen Así que mira Vamos a llegar Justo a un proceso Que es el remontaje Así que Pucha Me gustaría que nos invitaras Sí De más que están invitados Vamos todos Entonces Vamos a hablar de la viña Hacia el sector de la bodega Para que veamos Porque también Hay una sorpresa muy grande Hay unas ánforas En donde se guarda el vino Que son de aproximadamente 120-150 años Aproximadamente Así que Historia Tenemos que seguir contando Así que Vamos a conocer El nuevo lado de la viña ¿Eres productor del mundo del vino Y no sabes dónde comprar Todos tus productos? Te tengo la solución A mis espaldas Nos encontramos en Chilibitis ¡Acompáñenme! Acá En Chilibitis Podrás encontrar Una amplia gama De todos los productos Que necesitas Desde Corchos Cápsulas Levaduras Estabilizantes Y nutrientes Hasta Llenadora de botellas Despalilladoras Lavadora de botellas Prensadoras Cubas de acero inoxidables Ánforas de arcilla Y adambiques Visítanos en nuestro local Ubicado en Ramón Freire 7810 Romeral Curicó O comunícate al número 569-7809-6551 O a través de nuestra página web www.chilibitis.cl Chilibitis Porque amamos el vino Nosotros nos vamos a otro sector de la viña Elsa Sánchez En este momento nos encontramos al interior de la bodega Elsa Sánchez Donde se encuentra todo, todo su guarda de vinos Y nos encontramos con el hijo de la cita En este caso nos encontramos con Fernando Arellano Sánchez Más parecido como Nito Nito, desde ya agradecerte el que nos pueda acompañar este día Claro, pero en primer lugar darle las gracias a ustedes por dando esta oportunidad Igual a nosotros como somos del campo nos cuesta un poquito llegar más a la ciudad Entonces darle gracias por este momento Oye, yo estoy acá con una copita y ya estoy un poco ansioso porque los aromas me están un poco invadiendo Pero cuento con los vinos que tú haces acá, que ya sabemos que es país, ¿cierto? Y Pedro Jiménez Quiero también que nos cuentes tu trabajo aquí en la cocina En la bodega nos ponemos en la cocina Claro, donde se hace la magia, los vinitos Y estamos pero locos, ansiosos porque nos cuentes esto que vemos acá, estas tinajas No es muy usual ver unas piñas tinajas, claro, igual son tinajas antiguas, también tienen alrededor como de 200 años estas tinajas Más de 200 años Más de 200 años Le llegó un proyecto que a ella le interesó y le empezó a hacer vino porque yo estaba en Santiago en ese tiempo Aquí yo los fines de semana para mis vacaciones me dedico al vino porque tengo que cuidarlo Igual mis señores me dijo que los acompañan todos los fines de semana aquí al campo Me gusta venirse al campo para ver un poquito los vinos Yo mismo cuando trabajo a veces con la maquina estoy solo y les digo ya chiquillos ayúdenme ahí con la maquina Usted le apretan los botones y claro, y les gusta si les gusta eso, a los que sí les gusta tomar todavía Está muy chiquitito Yo tengo el placer de conocer a tu familia y debo reconocerte que he tenido una señora espectacular O sea, imagínate, te acompaña acá más encima, ayuda a las quehaceres del campo Entonces los mismos niños se comprometen, entonces al final es rico, los espíritus apoyos Es algo que hemos rescatado en muchos de los capítulos en donde el viñatero o viñatera además de su trabajo, de su familia Y eso demuestra un poquito la pasión y el sacrificio que tienen que ponerme para sacar adelante Es más, debo reconocer que hasta la suegra, Fernando, la señora Sofía, pues su marido también No, también nos ayudan, claro Aparte de esto, cuando vienen y ayudan los fines de semana Sí, lo más que nos ayudan a nosotros es cuando nos invitan a las ferias, a las ferias personales Porque ellos, hay apoyo, ellos los atienden, porque nosotros muchas veces venimos en el campo A ver los vinos, a ver el campo, los animales, porque los animales no se pueden dejar solos Tienen que comer todos los días, tienen que tomar agua todos los días, porque nosotros, entonces nosotros los podemos dejar solos, eso Nos podemos descuidarlos de ellos ¿Qué tenemos adentro en este momento? Este es un vino país, eh, 2022 Eso es lo que tenemos aquí en las cuatro tinazas ¿Pero el año? Claro ¿Y esto sin botellarías, Juan? Esto se tendría que embotellar el próximo año Ya Claro, más o menos, por ahí por marzo, abril Ya cuando empiezan a bajar un poquito el calor, embotellamos ¿Y acá tenemos? Este es un país 2019 Por favor, seis Porque ya, por favor, seis Lo veo, lo veo, ya se me está sembrado, bueno, así que, oye, te propongo hacer un salud Vamos Un salud por la viña de Sánchez y por la familia Salud ¿Qué más importante que la familia? Y por la país Y por la país Por la país Y por la país Y por la país Sánchez Que tu boca es muy rico, fresco, la acidez está en su punto de girar Lo que digo yo, cuando un vino te deja las bocas animando, es porque tiene una acidez rica Porque te invita a seguir disfrutando del vino que tú tienes en la copa ¿Qué te parece? Me encanta porque es muy frutal, muy frutal De hecho, siento que tiene una fruta sabrosísima, con un poquito de huerto incluso Y la país en general es un vino fresquito, yo le siento un poquito de volumen Tú nos contabas que pasó ahí un poquito por latinar Por tinaja, ¿cierto? Por tinaja, claro Por tinaja Me encantó, me encantó Tinaja y barriga Está rico ¿Cuánto tiempo en barriga? Tiene como 8 o 9 meses en barriga Ah, mira Hay un poquito... Sí Claro Pero no pierde lo fresco ni lo frutal, lo tiene ahí intenso La tinaja nos conecta mucho ese fin Joder Increíble ¿Vamos por otro? ¿Qué te parece la tinaja? Sí, yo, bueno, desde que estamos acá, que no he dejado de observarlas, de mirarlas, de imaginarme la historia Por ahí de antes tu mamá nos contaba que en algún momento alguien quiso comprarlas por ahí Pasaron... ¿Cómo fue eso? Estas tinajas nosotros las teníamos afuera de la bodega Y de la carretera se ven Ah, ya La vista ya Claro, la gente cuando pasaba Oh, dijo que había una vez... Voy a... Pasó aquí a preguntarnos... No, porque pasó... Le vendíamos las tinas Nosotros le dijimos que no, porque la íbamos a ocupar Ya ¿Esa fue chiva o que efectivamente la íbamos a ocupar? La íbamos a ocupar Ah, ya Pero después pasó como un año Y... Todavía más... Seguían afuera No se ocupaban Claro, no se ocupaban Y volvieron a pasar a... Los mismos a... A comprar Pues sin que no Y al final después tuvo que entrarle y ahora ya está Para que les creyeran que querían ocupar Claro Claro ¿Y la están ocupando desde qué año, más o menos? ¿Hace cuánto tiempo? Este del 2010... 2020 ¿Hace poco igual? Sí Oye, una reliquia no la vendas, ¿no? No, no, no Un tesoro dio No pierdan el patrimonio Porque aquí está el patrimonio y la historia de usted Sí La identidad de la viña Claro O sea, aquí está la historia de todo el pasado Es todo, claro Dice Era la única forma para poder... Guardar el vino era... Porque no... O sea, había barricas pero eran muy chicas Y caras Y caras, claro Eran chílicas, entonces este era el medio Y a lo mejor aquí también está la magia Para que el vino quede aún mejor Y tenga los premios que tengan Claro Y si no me equivoco Yo subí por ahí que la viña comenzó a ganar premios en el año 2018 Sí, el 2018 nosotros participamos en Calador con el mismo vino país Que fue 2018 y sacamos medallas de plata Ni idea pero que fantástico Y era la primera vez que participábamos Primera vez que participábamos Mira Y después del próximo año que fue el 2019 Volvimos a enviar Y ahí ya sacamos medallas de oro O sea, en dos años tuviste un crecimiento así Sí Y después en Cauquenes También en las fiestas del vino país Sacábamos primer lugar en el vino blanco Que es el Pedro Jiménez Que es el Pedro Jiménez Y el tinto que es el país En Cauquenes Ahí tenemos primer lugar Con el país Con el país Y ahora Hace muy poquito Hace muy poquito Ah, pero estamos hablando Dos semanas Tres semanas Acaban de ganar nuevamente medallas de oro Encarnador con su vino país Así que un saludo por eso Porque eso quiere decir que La calidad de su vino ha sido Pero En crecimiento En crecimiento Y eso no tiene que parar Eso quiere decir que están haciendo Un trabajo espectacular Un trabajo fabuloso Muy bueno pero De todos De los detalles Venaste tu madre Tuvo la posibilidad De mostrarnos Cómo fue El proyecto que se ganaron En donde Están las viñas nuevas Que tienen hace como tres años Y el regadío Que tienen Más encima ahora Todo es sustentable Porque toda la energía La sacan de los paneles solares O sea Más encima Tienen Todo lo que es La sustentabilidad De la niña Entonces también Se valora eso Y mira el producto final Que están Que están sacando O sea Si Al mismo tiempo Da un poquito de Como de raya Porque claro Hoy día Estos vinos Por la calidad que tienen Ya las medallas Lo dicen por sí solos Dejan estar en los mejores En las mejores vitrinas Pero lamentablemente Por temas de presupuesto Para marketing Empresas que no se ponen De vienen acá A apoyar justamente Estos tremendos vinos De Que se hacen a escala humana Para que estén ahí En las mejores vitrinas De vienen Claro Pero Pero Yo creo que El camino se está haciendo bien Y el trabajo que están haciendo Está increíble De verdad Fernando Te felicito Por el trabajo que tú haces En conjunto con tu madre Involucrando a la familia Es fantástico Es fantástico Entonces ¿Los podríamos conocer o no? A ellos Sí Los vamos a conocer Pero te quiero hacer solo Una pregunta más Ah, eso se ve como No, no, no No, no Nada comprometedor Nada comprometedor Pero yo creo que Tú me invites a la gente Donde pueden contactarse Para poder venir a enojar acá Porque tu madre Nos contó Que hay un lugar acá Un hostal Donde pueden venir La gente ya sabe Que es muy económico Pero ¿Cómo se pueden contactar Para poder venir a enojarse? Para poder venir a probar estos vinos Acá mismo en la bodega Y hacer un tour fantástico ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno Por las redes sociales Tendría que ser por Facebook Ya O Instagram Ya En el Facebook ¿Cómo lo pueden encontrar la gente? Por Vino País Elsa Sánchez Así tal cual Voy a salir aquí abajito Vino País Elsa Sánchez En Instagram En Instagram se llama Vino Yard Don Arsenio Tal cual Vino Yard Don Arsenio Y pueden hacer sus contactos directos No sé si se les desea dar algún teléfono Para Whatsapp Sí Whatsapp Es el Mas 569 Ya 758 Ya 12 2687 Listo Así tal cual También lo vamos a poner acá abajo Para que la gente Comprie lo que tiene que hacer Si ya la gente está todo el día con el teléfono Creo Así dice Así dice Así dice A distancia Y para poder pedir tus vinos también Porque te pueden escribir Si también Mandar un mensaje Enviamos a todos los chiles Nosotros por el comien Mira que fácil A todos los chiles A todos los chiles De la buena comida Porque tu mamá cocina Cocina espectacular Pero ahora yo creo que tú me presentes a tu familia Si por supuesto Porque está toda tu familia el día de hoy Y así Conocámoslo Como todos los fines de semana Conocerlo Y ver quiénes son las personas que están detrás de ustedes ¿Te parece? Si por supuesto Vamos Vamos a conocerlo entonces Y ahí con ellos vamos cerrando este tercer capítulo de la senda del vino Salud Vamos por allá Bueno como les dije que les quería presentar a mi familia Acá tengo a mi señora Que es Sofía Mis tres hijos que es Tomás Gabriel Y Jesús Mi papá Mi suegro Una amiga Mi mamá Mi suegra Y mi cuñado Que rico tener aquí a tu familia en pleno Como lo hablábamos adentro No hay nada más rico que la familia pueda estar con todos Cuando uno hace algo y la familia está detrás No hay nada más rico Un tremendo equipo Un tremendo equipo Un saludo por todos ustedes Salud 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 Y lamentablemente llegó el momento en que tenemos que empezar a despedir este capítulo Así es Ha sido un capítulo intenso Así es Muy familiar Eso es lo mejor de todo Hermosísimo El amor de familia Y es por eso que también queremos hacerle una mención especial aquí a la luna Que ha estado todo este capítulo junto a nosotros Y ahora está descansando porque chapoteó en el río La regaló, ¿no? Corrió Y comenzó el momento de despedirnos Pero los dos sin antes dejarlos invitados a que puedan suscribirse a nuestra cuenta de Instagram Que es La Senda del Vino Y también puedan seguir los capítulos que ya se encuentran en la temporada 1 y 2 En YouTube Que es La Senda del Vino UCB TV Y bueno, y desde ya nos comenzamos a despedir, Pablito Por supuesto que sí Y bueno, y al mismo tiempo dejarlos invitados para la próxima semana con un nuevo capítulo Así es que se viene, pero muy, muy bueno Así que esa va a ser una sorpresa Y llegó el momento Sí De despedirse de este, su programa La Senda del Vino De la Viña a tu pepa Salud 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 Gracias por ver el video.